Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal Bien, han pasado cositas bastante interesantes en esta gala, no he estado Recuerden que yo lo advertí el otro día, que era el día del Pilar Y yo me lo iba a pasar con mi familia, no he estado en Twitter, ni en el 24 horas Ni he comentado la gala, porque lo primero es la Family Y ya que YouTube no me da festivos, pues me los cojo yo Porque me salen del Jigo Lo digo porque estaba todo el mundo preguntando que si me había prácticamente No hijo, no es el día de suerte de muchísimos como quisiera Simplemente ha sido un día Happy Family Friendly Y para lo poco family que soy yo, esto para mí ha sido un logro Mi madre llamándose Pilar, como comprenderán No iba a estar aquí en pro del espectáculo de gran hermano Pero sí que he visto la gala como he podido, he tomado apuntes mientras he hablado, he socializado Y sí, he trabajado a la vez, como el soy, es que travieso, pero ya lo de Twitter era demasiado Bien, vamos a comentar varias cositas porque ha pasado de todo en la gala Yo de verdad sigo flipando con las decisiones que se toman en gran hermano Porque parece que las hacen como para que hagamos Y cuando hacemos así, y estamos así, nos quitan el caramelito de la boca Para empezar te voy a contar que vamos a elegir el siguiente concursante Que ya saben que les comenté que se rumorea que uno de ellos es José Antonio Aviles y tal Y más personas Esto suena muy apetitoso, pero a la hora de la verdad yo lo veo como un poco peligroso Ay, que poetizo soy ¿Por qué lo veo peligroso? Pues porque todo lo que nos han prometido en esta edición termina saliendo mal Entonces tengo miedo de que, claro, porque al final nosotros votamos a quien queremos que entre Pero ellos tienen que seleccionar ¿Por qué? Pues porque obviamente tú no puedes decir, quiero que entre Megan Fox Primero porque Megan Fox a lo mejor se pasa por el arco del triunfo el concurso Y segundo porque tiene que ser algo realista A ver, por mí yo haría una Ouija Y metería famosos de verdad Porque el concepto que yo tengo de famoseo No existe actualmente Bueno, quizás Rosalía, quizás un poco Cristina Aguilera No sé, un poco así una Sofía Loren Pero yo tengo otro concepto de estrella que no es el que hay ahora mismo en el mercado Entonces a mí de VIPs y esto Pues para mí el novio de Pilar Por mucho que ustedes digan Ay, que tentador A mí el novio de Pilar no me da la vida porque no sé quién es y no es un VIP Cuando hagamos el anónimo puede entrar y decir Yo estuve saliendo con Pilar O hacemos un secret de story Y nosotros averiguamos quién era el exnovio de Pilar Bueno Así que esto elegiremos al siguiente concursante Que sustituirá a Karina Y damos por hecho que a Oriana no la va a sustituir nadie Pero bueno Si el programa fuera listo Meterían a la hermana de Pilar Y que le dijera cuatro cosas a Twingo Que te voy a contar ahora porque la hermana de Pilar Chapo Esta chica sí que tiene las ideas claras Y esta chica tiene los pies de la tierra ¿Dices eso porque has dicho lo que quieres escuchar? Pues seguramente Igual que la mayoría de la gente que me dice a mí No eres imparcial Traduzco No soy imparcial porque no digo lo que quieres escuchar Cuando digo lo que quieres escuchar Bravísimo Alex como lees el concurso Es que ustedes no quieren imparcialidad Quieren regalo de oído Esa gente digo no ustedes Sino la gente que hace ese tipo de comentarios Entonces esta chica no es que nos haya doblado la píldora Ni nos haya regalado los oídos Es que ha visto algo que es de sentido común Y que es de primero de reality Y me ha encantado esta chica Y parece que tiene más pasión por gran hermano Que la mayoría de los que han entrado este año Bueno Esta noche hicieron una dinámica Que era el puente de las nominaciones De la que te hablaré a continuación Que bajo mi punto de vista ha sido un poco floja Y te voy a contar por qué El puente de las nominaciones era que tenían que elegir turnos Del uno al dos y tal Y bueno tenían que ir nominando Y tenían que ir saltando por unas casillas Si caías en la casilla equivocada No podías seguir nominando Ni uno, ni dos, ni tres puntos Porque habías caído en esa casilla Y se había roto Si te quedabas en una Y dabas un punto Si saltabas a la siguiente y te caías Ya no podías dar los dos puntos Y así es un poco lioso Pero es un poco también tramposo Porque claro Los que van viniendo en último lugar Ya saben más o menos Dónde tienen que pisar Y tienen más posibilidades De dar la clave De lo que vienen siendo Las casillas correctas Pero también es cierto Que ellos como no lo sabían Han elegido Yo lo primero Yo primero Yo el otro Yo la otra Yo no sé qué Pues entonces El dicho de los últimos Serán los primeros Pues Se ha cumplido En esta ocasión ¿Vale? Bien Vamos a hablar De la puja de inmunidad Que ha provocado una discusión En la casa sin precedentes De parte de Laura Bosso Que es la décima vez O undécima Que sentencia a la escanilla Y le dice Que se acabó el show con él Y que ya no lo quiere En el concurso Ni nada Mañana le dirá que lo ama Pero bueno Había una puja por la inmunidad Que empezaba No tenía precio fijo No es como otra vez De 10.000 euros la inmunidad No Era una puja De la inmunidad Que era A partir de 100 euros Alex Canilla Fue el único Que ofreció 100 euros De salida Para ser inmune Esta semana Todos empezaron Sobre todo Laura Decir que bueno La que mejor inmunidad Que la que te da el público Nadie quería coger la inmunidad Aunque en el fondo Estaban todos locos Por cogerla Alex Canilla Pensando más en el público Que estamos viendo el programa Y queremos ¿Qué es esa palomilla? Queremos ver un poco de movimiento Y no estar viendo aquí a gente Diciendo No venga El dinero del premio Que no se toque Pues Alex Canilla No está vivo Pues Alex Canilla Nos ha dado el show Que necesitábamos Y ha cogido 100 euros Laura Bozzo Empieza a armar espectáculos Y a mí me dan ganas De decir Cariño Alex Canilla Es cierto que Alex dijo Oye yo quiero ponerme en el público Porque me pone Que el público me salve Y medirme contra todo Pero si él esa semana Quiere coger 100 euros Porque por 100 euros Tampoco Que vaya a perder muchísimo premio La persona Y nadie más va a pujar Pues por 100 euros Me ha asegurado la semana Y Laura Bozzo Es súper indignada Cariño Laura A ver Para mí Laura Es mi favorita Yo diría Que sí que es mi favorita En total En general Y le compro todos los dramas Pero claro Tú pagaste Para hablar por teléfono Que tienes la familia afuera Que tal Pero esa es tu excusa Y tu estrategia Entonces Cada uno que se gaste el dinero Lo que le dé la gana Y si nadie va a tocar el dinero ¿Sabes lo que hago yo? Penalizar Hay que tocar el dinero Del premio Porque si no se toca El dinero del premio Tampoco lo aumentamos Si ustedes quieren Recuperar el dinero Tendrán que invertir Tú lo que no puedes hacer Es exigir un premio Mayor sin contribuir Y a nosotros Que el premio vaya bajando Como espectadores No sé a ustedes Pero a mí me da la vida Cada vez que veo Ese contador bajar Bueno, en fin Y Marta Si lo sé Pago los 100 euros Para hablar con Rodri Spoiler A nadie le interesaba Tu conversación con Rodri Ahora te contaré El porqué de esto Si no has visto la gala Bueno Al ver El tema Al ver Michael y tal Con sus tiras Y aflojas Las bromas de Albert Diciendo a Michael Que lo tiene súper olvidado Haciéndose un poco La drama queen Yo a Michael Ya lo noto un poco estresado Porque dice Una cosa es una broma Una coña puntual Y otra cosa es estar Todo el día No más escaso Pero es broma amor Es broma amor Ya Albert A mí me encanta Albert Y el baño que se dio En la piscina Fue mítico Pero también es verdad Que del odio Al amor Hay un paso Y viceversa Entonces vamos a relajar Un poco El drama Porque al final Va a terminar Michael Cogiendo de manía ¿Sabes? Bueno Albert lo pica muchísimo Y yo es que Lo noto un poco Hasta los jones Yo al Michael Lo noto ya un poco En plan Mira Lo poco gusta Y lo mucho cansa Es que no sé Es que sí Que sí guapo Que qué guapo eres Ay Michael Que ahora me voy Y esto se queda así Para nosotros son coñas Pero claro Nosotros somos espectadores Y no lo estamos viviendo Desde dentro A mí no me parece A ver Este tipo de coñas Sí que es cierto Que llega un momento Que te cansan Y te aburren Porque son las mismas Bromas en bucle Y a veces tú Llegas a pensar Que te las hacen en serio Michael también Se indigna mucho Al final se ha liado Una drama queen Se ha liado No liado Se ha liado Una drama queen A un chico Bastante intenso Y de ahí sale Una mezcla explosiva De emociones Que por eso Están todo el día Aclarando cosas Bueno Ponen videos en la casa Muchísimas gracias Porque de verdad Y ellos están Un poco No, tú sí que Por aquí guapa Bueno Pues les ponen Un video en la casa De lo que dijo Susana Lo que pasó El comentario Que le hizo Susana En su momento Al ver Sobre Michael Diciendo Es que yo Yo creo que este niño A la larga Te va a traer problemas No sé qué Sí que iba Era cierto Que iban a haber problemas Pero no era por Michael Exactamente Querida Susana Te falló un poco El sexto sentido También vemos A Michael Diciéndole al ver Que no quiere perderlo Como amigo Carmen diciendo Que capaz que Pues Michael Es homosexual Porque nunca ha tenido novia Ay cariño mío Es que no sé Es como de esas personas Que dicen Uy mi hijo tiene 27 años Y no me ha presentado Nunca a una novia Hijo mío ¿Eres gay? Por no tener novia No sé Yo lo veo un poco anticuado Que vamos todos Muy de modernos Pero Ir pensando En qué orientación Tiene la gente En base a la vida amorosa Que nos cuenta Es un poco rebuscado Bueno también Vemos a Luitingo Diciendo lo que le dijo A Michael Dice que yo creo Que Albert está enamoradísimo De ti Albert llorando en bucle Que es una fantasía Y me da la vida Y ustedes dirán Pues a mí se me hace pesado Pues no sé Cómo puedes defender Que al ver este todo el día Sí Gente Yo me tengo que mamar Cuatro horas de gala Yo sí que no puedo apagar la tele Y decir Pues no lo veo Y mañana que me lo cuenta Alembarea Porque Alembarea soy yo Entonces Entonces yo Pues bueno Pues a mí me da la vida Que me den este tipo De contenido Drama Es que prefiero esto Que las carpetas De toda la vida Bueno En directo Albert dice que Michael Tiene miedo al que dirán Porque en el vídeo Decía algo así Como que tiene miedo Y Michael lo interpretó Como que Albert Estaba diciendo Capaz está diciendo Que yo lo estoy actuando Así con él Porque tengo miedo A enamorarme Y eso no es así Y Albert le ha dicho No Yo me he referido A que tienes miedo Al que dirán De oye mira este Que está muy pegado No a que se enamore De mí Y esto pasa Y es un poco injusto Porque Michael Es guapo Quiero decirles Y ustedes dirán Vale Ale Gracias por decirlo Evidente De nada Pero es cierto O sea Es como Como Michael Es súper guapo Ya damos por hecho De que sí Que Albert Que vale Que empiece a sentir Cosas que lo ha dicho también Pero bueno También se volvió losa Con Javi Y le han casquetado Un punto en la nominación O sea Albert no tiene buen gusto Para enamorarse Yo tampoco Que ya ustedes han visto Mis story time Bueno Albert deja claro Que a Michael No le gusta Albert Y que ni le gustará nunca Porque es heterosexual Yo he hablado más veces De la sexualidad De este señor De Michael Que de la mía propia Ya basta de aclarar Este mismo tema Y que el programa Debombó a un tema Que ya todos habíamos zanjado Al final están creando Un morbo Alrededor de la orientación De una persona En lugar de las cosas Que omiten en el 24 horas Como hicieron con el video De Marta Que en el video de Marta Hablando de Rodri Era mucho más fuerte Y lo han dejado incluso Como un video bonito Que solo le faltó Poner música de Adel Cuando en el fondo Estaba hasta insultándolo Básicamente Laura Bozzo Se mete y dice Que estamos en el siglo XXI Y que vaya tontería Etiquetar Y es que yo estoy Totalmente de acuerdo Ya está bien A ver Yo no voy todo el rato En plan Tampoco creo que sea importante A no ser que nos vayamos a acostar Y como no es el caso A no ser que te des una ira Pedro Pascal Creo que podemos seguir Con nuestra vida todos ¿No? Bueno Susana empieza Gracias por el video Que nos han puesto Yo ya empiezo a ver Que tengo la conciencia tranquila Y que tengo cariño al ver Pero ya puedo ver En quien puedo confiar Y en quien no puedo confiar Porque soy una persona Super intuitiva Yo creo que la verdad Que lo único que me falta a mi Es un poco de maldad En la vida Porque yo soy muy buena Susana Yo lo siento Yo sé que a ustedes Le tienen mucho Mucha tirria a Susana A mi me está fascinando Como personaje televisivo A mi ese yo Porque hay una diferencia En el yoismo De Susana Y a lo mejor me llamarán Hipócrita por esto Y me lo pueden llamar Tranquilamente Es que en el de Lutingo Y es que en el de Lutingo O sea En el de Susana Es como para hacerse pequeñita Como decían en el otro reality ¿No? Ella misma se hace así Este es mi caparazón Es mi personalidad ¿No? Yo me he formado así Porque yo estoy escribiendo Un libro con 31 años Y lo de Lutingo Es porque soy un chaval sincero Porque soy un noble Porque soy Es que es muy diferente Es como en uno Noto prepotencia Y en el otro Noto un poco de victimismo Pero También de sensibilidad No sé si ustedes me entienden Que no lo veo De la misma manera Bueno Susana dice Que obviamente Ella vio venir esto Desde la cueva Y aquí es donde salta Carmen Diciendo Bueno Pero es que nosotros pensamos Que tú A ti te gustaba Michael Lo vimos desde la cueva Porque Bueno Pues lo notamos Y tal Y es como dice Susana A ver Vale Pongo la voz de Susana Aunque me vaya a dejar la voz Esta semana Es que es un chico muy guapo La verdad es que es muy guapo Pero luego personalmente No encajamos No tiene por qué ser así O sea Y empezando No me está saliendo muy bien Porque estoy afónico En el fondo Miren el tono de voz Que tengo ya Desgastado Del aire acondicionado Entonces ¿Hayan visto el gallo Que he sacado? Soy Twingo Entonces Es que de verdad Yo de este tema Yo estoy un poquito harto Porque ya he hablado Como 3, 4, 5, 6 Es como cuando todo el mundo Empieza a preguntarme ¿Pero por qué la llamas Marta Piensecito wallpaper? Llevamos un mes De programa Llevamos un mes Ya lo he explicado Como 10 veces En público En Twitter En vídeo He mandado una pancarta Apagada He quitado la publicidad De pachá Y he puesto la mía Diciéndolo Pero bueno Carmen A lo de Dice Bueno A lo que he dicho De que Michael No tiene novia Ni ha tenido Dice Es porque aquí En casa No tenemos nada que hablar En todo el rato Y nos inventamos los temas Oye Pues eso si me parece Una justificación La verdad Bueno Durante la publi Le dicen a Susana Que eso no Que lo que le pasaba Es que a ella Lo que le pasaba Es que le gustaba a Michael Y es lo que le digo Al final como Michael Es guapo Pues todo el mundo Piensa que todo el mundo Va a ver a por él Yo aprecio la belleza De Michael Física Y claro Sale en calzoncillo Y empezamos todos A hacer la coña Pero sinceramente Yo no sé muchos de ustedes Muchos de ustedes sí Pero yo por ejemplo A mí Michael No es una persona Con la que aunque yo Tuviera posibilidades No me fijaría Yo tengo otro prototipo Cada uno Nosotros Muchas veces La gente no se considera Superficial Porque no le gustan Los chicos De gimnasio De tal Y pues le gustan Más gorditos Cariño Eres superficial igual Simplemente Que tu prototipo No es un chico de gim Y es un chico Fofisano Un chico gordito Pero es ser superficial Lo que hay Y a lo mejor Otros dicen Pues no Pues basta Es tu prototipo Y es lo que hay En fin A Michael Lo único que le preocupaba Todo esto Era que las cosas No cambiaran Con Albert Si Albert se enamoraba De él Porque iba a sufrir Porque vuelve Y repite Es hetero Y Mike Y Albert Que no te preocupes Corazón Que no va a cambiar nada No va a cambiar nada Porque ya Ha cambiado de amante Ahora está Y en los Parecen los amantes de Adelita La novela esta Que hacía Lola En la que se avecina Ahora en el cañaveral Ahora ha ido por Javi Que es Javi Bueno En fin Bueno Han puesto un video de Alex Que dice que quiere ir echándolos Uno a uno A uno A uno Y me ha parecido Un video maravilloso Yo sé que ustedes Están cansados de ver Alex Hablando con la cámara Muchos de ustedes Pero a mi esto Me parece interesante Porque estás compartiendo Conmigo como espectador Las cosas Así que es cierto Que a mi me descoloca Porque lo he dicho muchas veces No me escondo Jamás Penny Lane Segunda Porque no encuentro La Penny Lane original No sé Mi madre me ha regalado Saben que Penny Lane Es la calabaza Que yo tengo en el canal No encuentro la Penny Lane original Pero mi madre me ha regalado Otra para que la ponga ahí Bueno Penny Lane segunda Pues esta Penny Lane Con Body En vez de Jennifer's Body Penny Lane's Body Pues Yo sinceramente Sé que me rompe La cuarta pared Eso de que me hable En un concurso Ante la cámara O busque la cámara Pero que Alex nos cuente Lo que tiene planeado Me parece maravilloso No es lo mismo Que estar buscando la cámara Así a ver si te estás buscando La cámara Y en ese momento Te enfoca Para comerle la boca A alguien Pero para que nos cuentes Tus miserias Yo siempre estoy abierto A ver las cámaras Bueno Los ensayos De la prueba semanal Están siendo maravillosos La Laura Bozzo Mira de verdad Lo está dando todo Por la prueba A mí me está dando La vida Esta prueba semanal Laura Bozzo Ha nacido por esta prueba Y yo estoy encantado Bueno Voy a hablarles un poquito De las nominaciones Porque el resto de temas Quiero focalizarlos Por temas que han pasado Por ejemplo Lo de Seussana Por ejemplo Laura Las peleas que ha tenido Y lo que ha pasado Con Piluche Y Twingo Pero vamos a terminar Con lo que pasó En el programa De trama suelta Javi le ha dado Un punto al ver Y dice Bueno Él sabe que a veces Es muy intenso Y tal Este punto Si que no me lo esperaba Por el acercamiento Que han tenido estos días El cachondeo que tenían Con el Twingo Cantando en la otra habitación En la cita con Piluche De verdad Que yo no me esperaba El punto Pero No me sienta tan mal Como el bienquedismo De otros nominando Como por ejemplo De Gustavo Y es que estaba Gustavo Diciendo que nomina Carmen Que me parece lícito Porque Gustavo y Carmen No se tragan Y eso es así Y lo están intentando Camuflar Carmen dice que Gustavo Es súper oscuro Y Gustavo sabe que Carmen Sabe algo de él Y es Mira nena Nena Que está inquieta Así Y entonces no se soportan Porque uno cree Que la otra puede dar Una información Y la otra sabe Que el otro Tiene un pasado Yo que sé Hay algo aquí Que parece el cluedo Y no se soportan Y dice Gustavo Es que Carmen Y yo tenemos Diferentes valores Porque mis valores Son la educación Y llevarse bien Con todo El otro día Cuando me amaste Es mete caca Por no decir La palabra exacta Al ver Yo no te vi Súper educado Y ni conciliador Ni que luego Pediste perdón Pediste perdón Porque sabías Que estabas En una gala En directo Quiero decir Que al final Gustavo Peca un poco De lo mismo De Marta Piecesito Wallpaper Venden unos valores Y una educación Igual que Lutingo Igual que muchas personas Al final La gente que va Por la vida De educada Es la que más pereza Me da a mí A mí a veces Me dicen Tienes que ser más educado Yo soy así No me vendo Como una persona educada Lo que sí que es cierto Que cuando algo es injusto Que me dice Y tú no Es que te has pasado Ojo No me he pasado He usado un lenguaje vulgar Eso es verdad Yo soy bastante vulgar Y chavacano Pero desde cuando Ser vulgar Y chavacano Es un problema En esta plataforma Por favor Que aquí no crece La gente Que hace documentales De mariposas Saliendo del capullo Que aquí Sabemos a lo que venimos Y los que vemos reality Sabemos lo que nos gusta Un buen salseo Yo le doy a mi público Lo que quiere Pero es que yo le doy A mi público Lo que le doy a la gente Que queda conmigo Para tomar un café Yo soy así Dentro y fuera De la cámara Entonces Yo vendo naturalidad Bien que Dismo como Gustavo Me niego Eso me da grima Yo prefiero que tú seas Si tú eres malcriada Dilo Yo te compro la malcriadez Lo que no puedo Es que vayan Decir siempre a tri Y en el fondo De verdad Parezcan Norbit Porque lo digo en serio Da pereza Ese tipo de gente Como Gustavo Y bueno Tu ingonomina Laura Dice Es que ha fingido Esta mañana Una rueda de Que dice Es que esta mañana He hecho una reunión Para despedirse De todos nosotros Y sabía que estaba Salvada desde el domingo Y Laura por lo visto Los reunió a todos En plan Que parecía Jesucristo Superstar En plan Todos los problemas Se sumergen Y tal Y el tuingo se hace Y dice Dice Marta Flitz La presentadora Cariño mío Era una dinámica Que le propuso el programa Y por eso se lo dijimos Y sabíamos que iba a dar El espectáculo Hiciera una ronda De despedida Hiciera lo que le diera La gana Está bien hecho Porque el programa Sí los había estimado Y dice En la cara Era un halo de luz Blanca así Y solo faltaba Que hiciera así Nadie va a comentar Claro no ha entrado En Twitter No sé si alguien Lo ha comentado Pero por favor Alguien que me lo comente En los comentarios Hombre no me lo vas a comentar Yo que sé En la miniatura Alguien se fijó Alguien se fijó Que mientras hablaba Susana Y empezaba Yo soy una persona Sincera Yo soy una persona Que va de cara ¿Vale? Y estaba el halo de luz Así Haciéndole así la cara Que parecía Que iba a empezar Un videoclip de Madonna Por favor Y me ha encantado La verdad Bueno Susana A esta carpeta Que nadie pidió Pero que ha seguido avanzando Con esos morreos Maldados Y Seu cariño mío Dame un jarrón Mink De lo de tu madre Y yo te enseño A besar en condiciones I promise Bueno Pues estaban contando En el confe Que se morrearon Y tal Y luego estaban contando Ay tía tía Y que nota le pones a Zeus Y dice Un 9 Mira tú a mí me pones un 9 Y no te como la boca Más nunca Que vale que el muchacho Besa un poco raramente Pero Le has dicho Te quiero ¿En qué momento? Y el otro Uy yo un 9 no Yo le doy un 1000 Un 9 O sea Solo le falta ponerle decimales En plan un 9,7 Porque creo que el beso No era sincero del todo Porque una vez Cuando tenía 17 años Estaba viendo Crepúsculo Y yo vi un beso ahí De vela Que a mí me cambió la vida Súper Y yo Pero que le pasa a esta señora Para ponerle un 9 A este señor O sea Bueno que ya Yo les dije Yo no me hagan hacer otra vez La comida de boca Al micrófono Que eso casi me cuesta el canal Bueno Ponen el vídeo De los masajitos Que a mí Este niño va a acabar Con el túnel carpeano Lo siento Yo les conté a ustedes Una vez que yo casi Tenía un comienzo De túnel carpeano En la mano derecha Y digo Pero si la derecha A ver Llévenlo por el terreno Que le dé la gana Yo la derecha No la suelo usar para nada Y cuando digo para nada Es para nada Pero claro Estaba trabajando en la hostelería Y este A esta mano Se estaba desgastando Más que esta Y digo Ah Yo pensé que se desgastaba La toja Yo no sé en qué mundo vivo De verdad Bueno pues eso Y Laura estaba cagándose Dice Tenemos que estar viendo Todos los días Masajes Como Es que esto es como Saber vivir cariño Al final aquí vemos Masajes Siestas Y precisamente Los que más masajes Y siestas Y momentos coñazos Dan al programa Se quejan de que Laura Sea la más aburrida De la casa Y luego dicen No sé que 24 horas Está viendo el público Pues el de verdad El que hay que poner Cuando no hay plantas Y no hay anuncios Vemos lo que podemos ver Y lo que vemos es A un grupo de gandules En el patio Criticando que Laura duerma Cuando por la noche No la dejan dormir Porque al ver Entra en brote Y se pone en el vestuario A arrancar los trajes De la percha Maravilloso También te digo Para los que somos Noctámbulos Pero bueno En fin Y Alex dice Que no ve a Susana Tan pillada Como a Zeus A mi me pasa un poco Que pienso como Alex Si que es verdad Que Susana Se está dejando llevar Voy a dejarme llevar Por la carpeta Y me la voy a creer Porque como en esta No está Twingo Y está Zeus Que yo quiero que me regale Cosas de la madre Pues yo Lo voy a pelotear un poco Yo voy de frente Zeus cariño Yo defiendo tu concurso Si tu me regalas Un puro que se haya fumado Saritísima Si tu me regalas Un disco de tu madre De los que ella Haya firmado De su puño y letra Una foto de ella Con Marujita Lo que sea Es que me conformo Hasta con un cojín Que se pusiera en la espalda Cuando se sentaba A ver cine de barrio Lo que sea Pero necesito algo De Saritísima Para ese fondo Lo digo a quien pueda interesar Y se lo digo Sobre todo al viento Bueno Se estaban riendo Del peinado de Zeus Yo lo siento Pero es que a este niño Me lo han dejado Que es que vamos Es que me recuerda A un amigo mío Que vivía en el No se si los de las palmas Se acordaran De cuando existía El buque guerra Que este chico Le dio una vez Una venada Y empezó a cortarse El pelo por aquí Se lo dejó más Le dio pereza Y no siguió cortándose El pelo Y estuvo un mes así Claro Hasta que le creció El pelo Y luego ya parecía Es que parecía Un buzón de correos De estos amarillos Antiguos Sabes Pero en castaño Era una cosa muy rara Pero bueno Y están hablando Del no enamoramiento De Susana Que si ella sale nominada Seguro que se lían Susana Por su parte Accedió a contarles A los Al ver A Laura Que se habían rollado Con Zeus Y bueno En el directo Susana empieza Encantada de ver Los vídeos Porque dice Estoy encantada De ver los vídeos Porque ya sé De que no tengo Que fiarme Vale Y mientras ellos Nos están criticando Me he decepcionado Muchísimo Pero mientras nosotros Sepamos lo que estamos Haciendo Pues todo va bien Y no le demos Explicaciones a nadie A mi me vale Y yo me tomo mi tiempo Y no soy peor Por no acostarme Con alguien La primera semana Que nadie ha dicho Que te tengas que acostar Con nadie Quiero decir Que Piluche Y Twingo No se han acostado Tampoco Pero estaban hablando Porque cuando se dice Esta frase De que los dos No están en el mismo tiempo Es que Seu va Y tú vas un poco Más atrás En sentimientos En conocerse En afinidades En miradas Chicos Que esto no lo tomamos Con un cuidado Que esto Esto es el buscamina Nena Es que no se puede Si nada Todo es una guerra Contra ella Bueno Albert es según Susana Quien más le ha decepcionado Por no decírselo A la cara Y que fue una tonta Porque fue a contarles Que se había enrollado Con Zeus Pensando que eso Podría propiciar Un acercamiento Si que tengo que decir Una cosa A favor de Susana Y me pueden ya Liquidar Lo que les dé la gana Yo Lo que hizo Susana Con Albert Y Michael O sea De decirle al ver Que Michael Le iba a traer problema Yo no lo veo Tan mal Yo incluso lo veía Pero ella simplemente Se equivocó de foco Quiero decir No es Michael El problemático Al final El problema Es que Albert Estaba sintiendo cosas Por Michael Y no era correspondido Y estaba exigiéndole A Michael Que le diera una atención Que no venía a cuento Entonces el consejo Hubiera sido más certero Susana Decirle No te pilles Porque te va a hacer Mucho daño Esta historia A ti Porque él no está Es que Michael tampoco Es que dio a entender Ese comentario Como que Michael Lo iba a usar Para tener protagonismo En la casa Y al contrario Este señor ha entrado Dice Es que para mí A lo mejor Michael Quería formarse su carpeta Y como ahora Todo el mundo en la casa Piensa que es gay Que no hay nada de malo en eso Pero a él le juegan contra Para montarse una carpeta Por eso tanta explicación Pues si no No entiendo yo Bueno Albert dice que se lo ha dicho Y Susana dice Dice Es que a mí Yo lo siento Pero yo no he engañado a nadie Yo no he hecho nada malo Y tal Y no sé qué dice Albert Pero es que yo tampoco Yo te lo he contado todo a la cara Todo lo que está saliendo en ese vídeo Te lo hemos dicho a la cara ¿No? Albert dice que si Susana Puede decir lo que piensa En todo momento Porque yo soy muy Porque es muy sincera Porque ella es muy tal Ella es muy ducha Decir lo que piensa Y no se lo puede callar Porque es muy legal Y todo el rollo Pues que ellos también Podrán comentarlo Y dice Susana Sí Pero Dímelo a la cara después Y insiste Laura Que fue Susana La que dijo en el programa Porque hicieron un programa De entrevistas Que no tenía claro Lo que sentía por Seu Y aquí es donde se acaba La estrategia de Susana De decir Que se siente traicionada Por Albert y por Laura Porque ellas ya le habían dicho A la cara en ese programa Que ella no estaba pillada Por Seu Y Laura Y Albert Le dijeron que no la veían Nada pillada Con lo cual Lo que dijeron en el dormitorio Y lo que comentaron En el dormitorio Se habló mientras rodaban Ese programa De Laura En España Bien Seu Que es como una especie De repetidor De Susana Es el Alexa De Susana Tengo que decirlo en voz bajo Porque el niño está por ahí Mi Alexa va a decir Dime No me vuelvas loca Bueno Pues dice Que lo que ha hablado Él sabe lo que ha hablado Con Susana Y Y se esperaba Muchas de las cosas Que han dicho en este vídeo A todo esto Susana empieza a llorar Entra en brote Y tal No sé qué Y Susana dice Es que lloro por sensibilidad No porque me estén grabando Ni nada Es que nadie te ha dicho nada Porque es que luego Le estaban diciendo Susana Que nadie te está diciendo nada Porque estás llorando Sino que te están diciendo Que no es motivo para llorar Porque estamos aclarando Cosas en el directo Que por cierto Llevan a Nausea allí Para que defienda a Susana Y no abre la boca En toda la noche Yo para eso No invito a nadie al plató Pero bueno Ale dice que Seu Da todo Y que Susana nada Y que espera equivocarse Pero que esto No va a terminar bien Y Seu empieza a saltar Y dice Que no tolera Que nadie se meta en su relación Y no sé qué Seu Tengo un poquito de personalidad Tu amigo te está dando un consejo Gracias por el consejo Pero si me estampo Me estampo porque quiero Pero no empieces No tolero que nadie se mete en mi Como crecido Porque estás respaldado Por Susana Llorando Porque eso queda muy mal Y han quedado un poco Como manipuladores De una situación Susana Por Su sensibilidad excesiva Y tú Por repetir En eco Lo que ella dice Pero añadiendo además Un tono contundente De no tolero Tú aquí toleras Lo que te caiga Y te callas la boca Y te digo por qué Porque esto es una relación Entre los dos Si tú quieres tener una relación Entre tú y Susana Y que nadie opine La tienes en tu puñetera casa Si estás en gran hermano VIP Los que están en la casa Pueden opinar Y los que estamos en nuestra casa Viendo el programa También El que quiera anonimato Ya sabe dónde se tiene que ir Pero no en gran hermano Ya estoy hasta los cojones De que entren a un gran hermano VIP Y digan Pero yo no tengo que dar explicaciones A mi vida Si tienes que darlas Mientras está en el programa Cuando tú salgas del programa Podrás decidir Lo que vendes Y lo que no Y cojito Porque toda esta gente Que empieza Que no tiene que dar explicaciones De su vida privada Termina teniendo canal de íntima ¿Eh? Yolanda Que por cierto Los anunció del Nirvana ¿Es un programa de estos De concurso? ¿O es un programa De ir llorando Por todo el país? Porque es que no lo he entendido Muy bien todavía Todos los avances Han sido en plan ¡Aaah! ¡Aaah! Y yo No entiendo De qué va el programa Me marcó un Susana En un momento Bueno En fin Luego Susana Durante la public Diciendo que quiere Abandonar Que quiere dejar el programa Yo ya esto De que digan Quiero abandonar Ya me lo tomo Como de una manera Muy genérica ¿Sabes lo que te digo? No hago caso Porque si yo hago caso Cada vez que un concursante Dice que quiere abandonar Aquí no hacemos nada Como espectadores Pero bueno Otro vídeo De Laura diciendo Que no puede querer a gente Que esto lo vimos en directo Que la puñala por la espalda Y dice Es que Laura no es mi amiga Entonces deja de decir Todo el rato Lo que hace bien O lo que hace mal Marta Dice Es que yo soy muy educada Marta Piececito wallpaper Es que yo soy muy fina Soy muy educada Y si no la mandaba A tomar por culo ¿No? Y bueno Todo el rato hablando de respeto Y todo el rato hablando de respeto Pero como una macarra Porque los macarras No somos los que beben cerveza Macarra son los que van de fino Y los que se han visto La película de Yo soy la Juani Y piensan que los aretes de plástico Que brillan en la oscuridad Siguen de moda ¿Sabes lo que te digo Marta? Que no eres la Audrey Hepburn De la casa precisamente Y llamar a tu novio monger Y tratar Y llamar imbécila A un compañero No es ser educada Yo no sé Qué concepto de educación Tienes tú Pero desde luego A mí me enseñaron Que insultar a la gente No es precisamente Respetar a los demás Pero bueno En el directo Laura dice que está cansada De ser el objeto de ataque De la casa Y que en este vídeo Se ha visto Porque salieron más cosas Que todos rajan de todos Y es la verdad Pero una vez más El comportamiento sectario De una mayoría Controla lo que habla una minoría ¿Qué quiero decir con esto? Si al ver Laura y Carmen Están hablando en un dormitorio Rajando de los compañeros Pues que sois lo peor Es que no vais de frente Pero luego hay cientos de vídeos Que no sacan Y yo que veo el 24 horas Y ustedes sé que muchos también De Marta Así tomando el sol Al lado Pilar La otra por el suelo La otra recibiendo masajes de Seu Y están rajando de toda la casa Y son cosas que nos han dicho La cara No es que no me has tenido La ocasión Ni la oportunidad Bueno pues a lo mejor Yo tampoco O no les ha dado la gana Porque yo todo lo que hablo No tengo por qué andando ¿Sabes qué pasa? Que el concepto de A mí me tienen que decir Todo a la cara Vivimos en un mundo Donde queremos a gente sincera Pero cuando son sinceros con nosotros Llamamos a esas personas Personas hirientes Queremos que la gente Nos diga todo a la cara Pero luego nosotros Contamos lo que nos da la gana Y cuando nos contamos algo Decimos Es que no hemos tenido La oportunidad de decirlo Pues ellos al mejor tampoco Dejemos la hipocresía Bueno en fin Marta dice Que prefiere nominarle a la cara Que es más honrado En lugar de criticarle Bueno chica Pues yo casi que prefiero Criticarte Que a que me nomines Y luego me digas Que no es por nada Que nos llevamos súper bien Nos llevamos a De pronto Cada vez que se salva a alguien No sé que les ha dado Con Alex Canilla Que de pronto lo ven como un héroe Pero mientras estuvo Oriana en esa casa Alex es lo peor Mira como tiene todo Calculado Es que no saben ya Ni a dónde ir Y como el público Ha empezado a aplaudir Ya están como Como pollos sin cabeza A ver qué hacer Y qué no hacer Entonces Chica pues yo prefiero Que nomines lo que te dé la gana Y seas consecuente Con lo que nominas Como hace Alex Como hace Alex por ejemplo Laura dice Que para qué sirve Que le pida disculpas Y luego se pone detrás de ella Para que se vaya Yo en esto Si que no le doy La razón a Laura Y ustedes ven Que a pesar de ser mi favorita Si no veo que tenga la razón Lo digo ¿Por qué? Pues porque Cuando te toca posicionarte Y con Gustavo Estás hablando todo el día Porque Gustavo Muy bien queda Luego está Pilar Que es su mayor apoyo Dentro de la casa Y la otra persona Al ver Con quien también está Todo el día De risas y fiestas Cuando no lo critica Obviamente Laura Se tiene que poner Detrás de ti Es un posicionamiento Y tarde o temprano Te tocará a ti Posicionarte detrás de alguien Que te va a doler Entonces eso también Hay que tenerlo en cuenta Y no es por defender a Marta Pisecito wallpaper Dios me libre En fin Laura dice que Con las tres neuronas Que tiene Marta No podrá con ella y tal Y luego dice que a ella Se le falta el respeto Diciendo que se va haciendo Caca por la casa Y en esto Hasta lo de las neuronas Laura Bozzo tiene razón Yo lo que no entiendo Es por qué se corrige Lo de que Laura Le falta el respeto A Marta Pisecito wallpaper Cuando le dice Lo de que tiene tres neuronas Cuando luego de Laura Se han reído Lo que les ha dado la gana La han llamado momia La han llamado inútil La han llamado de todo Y esta niña se cree Que es súper educada Y que me venga precisamente A hablar de Encima Rodri Que es Rodri Que luego empezó a hablar Del respeto Ahora te lo comentaré Pero bueno Antes de eso Susana dice Que la Laura De esta semana La quieren muchísimo Pero hay que posicionarse Ustedes quieren muchísimo A Laura esta semana Porque se olían Que se había salvado Punto Y se acabó con este tema Bueno Rodri dice Es que viniendo de Laura La arrastraría La arrastraría por los pelos Por toda la casa Son bromas Que no hay que sacarles Una connotación negativa Y menos a una Que te ha llamado Mongólico Quiero decir Estamos yo aquí Ustedes me corrigieron Esa palabra hace años Año Yo la usaba hace años Me dijeron que era De connotación negativa Y esta señora La usa con el novio Pero esto que es Bueno en fin Han cortado la parte Donde Porque han puesto el video De Marta Piecesito Diciendo Que le sienta super mal Que Rodri no le haya dado Señales de vida Chica Estás en un concurso De aislamiento ¿Quieres que suba él Con el megáfono A cantarte también Como Luitingo? Hay problema que tienes Que te estás rodeando De carpeta Y sientes que tu novio No está haciendo nada Pero tu novio Está mejor en su casa Porque para lo que ha portado Pues cortare la parte Donde la llama Monger directamente El programa Ha romantizado El video de Marta Y encima el Rodri Tiene que subir a la casa Y ella tiene que decidir Si quiere verlo Pagando 100 euros Por decir que sí Y 100 euros Por cada 10 segundos Que hablen Y ella dice que no Y tal Y dice Bueno a pesar de que Se van los que yo más quiero Pues bueno Aquí se me está haciendo muy duro Pero no quiero hablar con Rodri Porque el dinero es de todos Y es un premio Común ¿No? Y va Rodri Que estaba subido Como Diego Arrabal Cuando fue la Ustedes vieron eso Cuando fue la boda De Belén Esteban Y estaba Diego Arrabal Subido a una grúa Sacando fotos Con un zoom Con un pepino de esos De paparazzi Pues estaba más o menos así El Rodri Con un altavoz Un poco ridículo Ese pelo Está peor que el de Zeus Que ella es decir Y el Rodri El Rodri Perdón Yo la entiendo Porque al final Ella es muy buena Muy educada Muy educada Muy entregada a los demás Y lo ha hecho por sus compañeros Pero yo si me lo hubiera gastado Pues yo también Rodri Pero como eres tú Me da igual Bueno Luego le gastaron una broma Al ver Haciéndole creer Que estaba en la sala de expulsión Con Laura Como que los dos Eran los dos más votados Cuando realmente Los dos más votados O eso al menos Nos han hecho creer Eran Gustavo Y Pilar Entonces Gustavo y Pilar Estaban en el Estaban en la sala común Arriba en el salón Y Albert y Laura Estaban en la sala de expulsiones Bueno Los porcentajes finales Fueron 64 36% No es tan alto Ahora hablaremos De la expulsión de Pilar Porque tengo luces y sombras Bueno Pero primero tenemos que hablar Cómo le da la vuelta Twingo a todo Estaban discutiendo Él y Pilar ¿No? Pilar y él Perdón Porque dice Twingo Que los celos Que le tiene Pilar A Jessica No son normales Tú estás encantado Tú lo que has hecho Es hacerle ver A Jessica Que tiene celos de Pilar Porque tú crees Te crees el rey de las nenas Y le has hecho creer A Pilar Que tiene que tener celos De Jessica Y yo he visto al final En este vídeo Una manipulación De los hechos Para dejar a Pilar Como de una neurótica Loca Celosa Que en realidad Puede serlo Pero no lo demostró Al menos en esta ocasión Y el otro Sí que sí Porque no sé qué Porque tú te pones así Porque eras tú El que estaba buscando El conflicto Y sabiendo que tu novia Tenía un pie fuera de la casa La has perjudicado tú solo Tú eres el responsable De ese 64% El público vota en base tal Porque mucha gente También ha votado Ojo Para que Pilar No tenga que aguantarlo Que esto ya es decir Pero bueno Luego Como todos Este tipo de tíos En plan Todo es culpa mía ¿No? Venga Ahora todo es culpa mía Ahora soy yo El que te pone en contra De Jessica Que no ha dicho nada O yo al menos No he visto nada Tan incendiario Contra Jessica Y Jessica Menos contra Pilar Las pones a discutir Porque a ti Te mueve el conflicto Te mueve el hecho De que se peleen por ti Te mueves el hecho De sentirte deseado Te mueve el hecho De Tú crees que la gente Te da importancia Cuando se desgarra por ti Y eso no funciona así Y yo no sé Por qué Pilar Normaliza este tipo De conducta Que por cierto Esto me lo apoya Ay de verdad Te adoro eh La hermana de Pilar Dios mío Qué descubrimiento Bueno A que no sabe Lo que hizo yo Eh Yo Twingo Procedió a llorar Diciendo que es que Yo no pienso La única persona Que pensaba No discutiera contigo Le repitió Las mismas palabras Y si no me creen Pónganse los vídeos Que le dijo a Jessica En su momento Yo esperaba discutir Con todo el mundo Menos contigo Todo que tal Y una vez más Dándole la vuelta A la tortilla Para que Pilar Sea la mala De la película Jessica Sea la villana Por excelencia Y seguramente Este tipo de personas Para reconciliarse Con la pareja Buscan una villana Y en este caso La habrá tocado a Jessica ¿Sabes? Lo que te digo Cargar con la culpa Pero bueno Luego aquí no ha pasado nada En plan Venga vamos a darnos un beso Un abrazo Y nos acostamos en la cama Lo tienen todo muy calculado A mí esta gente Yo soy una persona Yo soy una persona Que cuando discute Puede pasar 2-3 días Hasta que vuelva A la normalidad O pueden pasar Mínimo horas Pero este señor En cuestión de 10 minutos Y Pilar diciendo De verdad Luis No quiero discutir Pero así Por favor Ya está bien Pero escúchame Que has sido tú la culpable Pilar Que yo estaba muy tranquilo Y soy un chico muy noble Yo voy repartiendo arroz Por las calles de Calcuta Todos los sábados Me voy con mis colegas Los domingos en el coche Y voy tirando dinero Como si fuera Aladín En el rey de los ladrones Escúchame Que menos el oráculo Yo tiro de todo Pilar Y este señor Lo arreglato Yo no lo entiendo Y luego Esa toxicidad Se camufla Se disfraza Es que yo tengo un carácter Es que No Es que Tener carácter Es lo que tengo yo Que de pronto veo algo Que me cabré Y digo Ay por Dios Eso es carácter O tener carácter Es Pues ser una persona firme De ideales Inamovibles Pero tú lo que eres Es un tóxico Quiero decir No eres una persona Que tú digas Pues bueno Tener temperamento Y tener mala leche No es tener carácter Carácter es muchas otras cosas Todos Laura tiene un carácter Albert tiene otro carácter Eso es carácter No podemos asociar carácter Para justificar Nuestra mala leche Con el mundo Es como si yo En lugar de reconocer Que tengo un mal despertar Digo Es que tengo carácter No chico Tengo una mala leche Cuando me levanto Y aunque duerma Diez horas Sabes lo que te digo Ya está Tengo un mal despertar Y punto Alba Que así se llama La hermana de Pilar Perdona por haberla llamado La hermana de Pilar Dice que no le gusta Twingo para su hermana Y que él Se pasa todo el rato Picándola constantemente Porque es la manera Que él ha encontrado De llamar la atención De ella Por fin Un familiar Una familiar En este caso Que dice las cosas En condiciones Nena Nena Tú no quieres concursar En Gran Hermano Vi Es que si hace falta Votamos pagando Para que entres Porque de verdad Chica Es que si le vas a poner A este tío Los puntos sobre la CIS Es que yo te voto Pero corriendito Por lo visto El novio de Pilar Esto antes de que Pilar Llegara a Plato No quiere saber Nada de ella Y dice que Que bueno Que se desentiende de esto Ella ha dicho La hermana de Pilar A pesar de que Él ha sido infiel A mi hermana Es buen tío Dentro de lo que cabe Con la familia Y todo Que lo que ha hecho Nos ha decepcionado Muchísimo Pero que no quiere Saber nada de esto Luego me hizo gracia Porque estaban todos Luego llegó el momento De la expulsión Y estaban todos en plan Ay que Pilar se salva Ay que la nominación Ay la expulsión Está entre Albert Y Laura Y cuando vieron Que se iba Pilar Pilar que ya lo sabía Dice ya lo sabía Y tal Yo creo que Pilar Tiene que entender Me ha dado un poco de pena No me maten Pilar Yo sé que este era El sueño de Pilar Pero Pilar tiene que entender Que su sueño No era nuestro sueño Con el regreso de Gran El regreso de Gran Hermano Para la audiencia Era seguramente Mucho más importante Que para un concursante Entrar a concursar Y lo digo totalmente en serio Nosotros llevábamos años Sin este formato Y llevábamos pidiendo Que volviera Y que se hiciera las cosas bien Porque se hicieron Muchas cosas mal Y por eso el programa Desapareció Fue un cúmulo de cosas Pero hubo una Que todos sabemos Que fue el detonante De todo Entonces claro hija Vuelves aquí Con las técnicas de siempre De carpeteo De estoy enamorada afuera Me parece a mi Que a pesar de las torpezas Que decía Como lo de Las cervezas de Macarra A Cristina Porta Le compramos discursos Como lo de Soy muy machorra Porque veo fútbol Que machorra Ni que machorra Si todas mis amigas Ven fútbol Entonces Me gustan los deportes El deporte de hombre Y nosotros nos ponemos A coser ¿No? Entonces Pilar sola Por sí misma Hubiera llegado muy lejos El problema Es la compañía Que se buscó Y la trama Que se buscó Y ella tiene que entender Que ella Por mucho que tuviera un sueño De llegar muy lejos En Gran Hermano No se le iba a cumplir De la mano De quien iba En este concurso Me ha dado pena Porque al final Yo no he conocido A la Pilar Que me gustaría Como concursante He conocido A la Pilar Carpetera Y es el segundo reality Donde Pilar muestra Una faceta De roles De enamoramiento Y así No se da a conocer A alguien En un reality Porque ustedes dirán Adara Pero es que Adara Daba momentos De convivencia Adara te discutía Y Adara Bueno Pues luego tenía sus carpetas Pero también Adara Daba concurso Pilar no ha dado nada Que no sea Luitingo Y ese ha sido el fallo Y por el que la gente Ha preferido echarla Frente a Gustavo Que era uno de los favoritos Para irse En cuanto saliera nominado Y aún así se ha ido generosamente Con un sesenta y pico por ciento Porque podría haber sido peor Bueno Pilar Ha sido expulsada El día del Pilar Que pena que no fuera El día de San Luis Y nos hubiéramos quitado A Luitingo también De un golpe También les digo Pero bueno En fin Son cosas que pasan Es curioso El día del Pilar Se va a pilar Que a ver si llega Ya hasta Cuando es San Luis En el Santoral Bueno Luego pone música De serie de los Javis Que no sé por qué Siempre se pone música De esta de La Luna De no sé qué No sé cuánto Y bueno Y haciendo que es el final De la llamada Yo vi una despedida Muy poco Vamos a ver Que son veinte días Pero fue como un poco Como Se ha ido Pilar Ahora En lugar de centrarme En Pilar Por favor Pilar Recuérdame Se empezó a llorar Empezó el señor A hacerse el mártir Que parecía No sé Tuvo una aparición mariana O yo no sé Que le dio un baído Porque no comió Un kinder Antes de la gala O lo que sea Y estaban todos Ay Luis Que se va a pilar Les recuerdo Que se va a pilar No la van a ver más Algo más triste Que esto No sé Y todo el mundo llorando Porque se fue Pilar Pero animando a Lutingo Pero también Yo creo que Marta Piesecito Cualpaper También ha perdido Un pilar Fundamental Lo han pillado Qué moderno Bueno Volvemos a hablar De Alba Hermana de Pilar Que dice que los haters Han hecho mucho daño En las redes A su hermana Pero Que también ha habido Mucha gente Que ha hablado con respeto Y que con respeto Todo se acepta Haciendo alusión De que Los que nos hemos quejado De la mala praxis De esta carpeta Dentro del programa También teníamos Nuestra razón Para echar a Pilar No sin antes Pegar un tironcito de orejas A todos aquellos Que insultan A las redes sociales Alba por lo visto La hermana de Pilar Se ha presentado Varias veces A gran hermano Supongo Al anónimo Y no la cogieron nunca Pues se han perdido Un perfil maravilloso Porque si habla así De claro La verdad es que sí Luego me dio un aire Como a Brenda De si crees esto Y digo Ay no Pero no Luego la muchacha Me ha dado muy buen rollo Cuando llegan a la casa Los he expulsado Laura empezó a pedir perdón Porque Dice que yo Desde el domingo Sabía que estaba Salvada Y tal Y no sé qué Y todo así Chicos Preferían que lo soltara Y descontaran 25 mil euros Del premio Pues Chitón Bueno luego Solo por ver a Marta A Marta Piecesito wallpaper Lo reventada que estaba Como una lata de Pepsi De verdad Ha merecido la pena La expulsión de Pilar Solo por la cara de Marta Tú fíjate Que a mí me la suda Ya lo demás Solo me importaba La cara de Marta Y Marta sí Y Marta en plan Pues se está yendo Toda la gente Que me cae bien Y no te ha dado Por pensar Marta Que se está yendo La gente Que te cae bien Porque están haciendo Las cosas mal Y que a ti Que te caiga bien Alguien no significa Que al público Te la tenga que No te ha dado Por pensar eso Una vuelta Te hace falta Pero bueno Marta Flitz La presentadora Le pregunta a Twingo Que cómo está Y empieza a romper A llorar Y que no esperaba Que fuera la expulsada Vale Vale Tiene que tener Su momento de protagonismo Incluso ahora Tú no esperabas Que fuera la expulsada Pero aún así Has puesto la situación La carpeta al límite Para generar vídeos Lo tienes todo muy calculado Y fuera Nos ha saturado la carpeta Hasta el punto De que hemos echado a Pilar Porque no pudimos Echar a Luitingo Yo creo que si estuviera Luitingo y Pilar nominado Se hubiera ido Luitingo Ojo a lo que les estoy diciendo Pilar no despertaba Tanta animadversión En la audiencia Como Luitingo Este ha sido Un castigo para Luitingo Por lo mal que lo está haciendo Porque luego Estuvimos diciendo Que creo que básicamente Me están castigando O la han castigado a ella Más bien O sea porque Culparse a él mismo no Dice La han castigado Por hacer las cosas Como la hizo Creo que dio a entender Como que habíamos castigado a Pilar Por haberle puesto Los cornos al novio Mira nosotros sabemos La historia de Pilar Y sabemos que ponerle Los cuernos a un infiel Pues tampoco es tan grave Entonces no hemos castigado A Pilar por eso Sino por la relación contigo Lo que tuviera Pilar fuera Lo arreglará Pilar fuera Si él quiere Como ha dicho Alba La hermana de Pilar Pero es lo que hay Pilar ha estado en Platón Y ha contado Que pues bueno Se había ilusionado mucho Con Luitingo Que no he enamorado Me ha gustado mucho Porque ella no ha jugado Con esto Ha dicho Y ojo Fue enamorada No Ilusionada Sí Pero no sé Como te puedes ilusionar Con un tío Con el que has discutido El 90% del tiempo Que hasta tu hermana Te lo ha dicho Cariño Que es que tu propia hermana Que por cierto Todo lo que creo Que hizo mal Y es un pensamiento personal El padre de Pilar En redes sociales La hermana hoy Ha sabido afrontarlo Porque tenía un papel Muy complicado Con los tuiteros Me voy a meter en Twitter En cuanto termine esto Y voy a ver Que han opinado De la hermana De De la hermana De Pilar Porque yo creo Que el otro día Empezó Bueno Hubo una confrontación El padre Como padre Que es Vuelvo Repito Lo puedo entender Empezó a atacar A diestro y siniestro A todo el que pillaba Por delante Que si el karma Que si tal Que si no se que Y bueno Los fans de Pilar Que tiene algunos Y no se lo está diciendo A la gente educada Se lo está diciendo A los haters Que insultan y tal Pero es que La familia tiene que estar Por encima de eso Lo que ha hecho esta noche La hermana de Pilar Es un ejemplo De como se defiende a alguien Yo con mi hermana Hasta la muerte Pero si mi hermana Se equivoca O está haciendo las cosas mal Yo sé decírselo Porque lo que no voy a hacer Es defender lo indefendible Algo que se hace la madre No es que se espera De un familiar Yo espero de un familiar Que sepa defenderme Pero que si hago las cosas mal También sepa reconocerlo Porque el que mi defensor No reconozca Mi error Hace que a mi La gente me coja más tirria Como concursante Porque va a decir Bueno Es insoportable el defensor Vamos a votarlo Y perdemos a dos pájaros Y perdemos a dos pájaros De un tiro ¿Ves lo que pasa Cuando no se hace Una buena defensa El padre de Luitingo Pues lo ha intentado Que Luitingo Todo el rato Diciendo Ustedes no saben Quién es mi padre Yo lo he visto hoy en plató Y yo no sé quién es Cariño mío Que a lo mejor Me falta cultura musical O me falta cultura No sé Algo me faltará Cinematográfica Ya te digo yo Que no me falta nada ¿Vale? Pero no sé hijo Yo sigo sin saber quién es Si me lo puedes presentar Dos besos al caballero Que no tiene la culpa De nada Pero bueno La hermana le dice Que el novio Fluflu Voló Se llama Miguel Es anónimo Así que tampoco Debería decir yo el nombre Que al principio Le estaba apoyando En el concurso Pero viéndolo Había esto Pues ha ido Y quizás todo este cambio Sea para mejor Porque si su relación No estaba tan bien Y por ende pasó todo esto Pues lo mejor Que ha podido pasar Que es esto Necesita una conversación Cree que él Su hermana cree Que debería de tener La conversación Porque después de tantos años De relación Él merece tener Esa conversación Aunque también Tiene que estar preparada A que él no quiera Tener esa conversación Bueno Pilar por su parte No ha querido usar La vida extra Pero a raíz de la insistencia De Marta Flitz Pues dice que sí Y elija Luis Tingo Y le pasa el marrón A él El cual decide Pues no utilizar Los 25.000 euros Para repescar a Pilar Pero no lo ha hecho Como lo haría Una persona normal Una persona normal Diría No quiero tocar dinero Del premio Pilar Te quiero muchísimo Nos vemos fuera Perdóname Pero es el premio De todos mis compañeros Y ahí termina el drama Pero tú no empiezas Yo es que soy una persona Muy familiar Yo soy una persona Que se sacrifica mucho Yo soy una persona De palabra Yo soy una persona Que bebo y olvido Yo soy una persona Que voy los sábados Al bingo del pueblo Y si tengo que echar 10 euros en cartones 10 euros hechos en cartones Me llevo el boli De mi casa Para no robar El del bingo Y empieza a echarse Unas flores Y que siente mucho Por Pilar Nene ¿Qué quieres que entre o no? No Pues ya está Estupendo Y va y dice Marta Flitz Oye Luitingo No puedes contar En la casa Lo de la vida extra Y dice No lo puedo decir nunca Se te ha visto el rejo ¿Qué tenía planeado Twingo? Hacerse el papel dramático Salir del confe así Y que le dijeran ¿Qué tan dicho? ¿Qué tan dicho Luitingo? Y el decir Me han propuesto Volver a meter Apilada por 25 mil euros Y he dicho que no Porque el premio es de todo Porque de verdad Yo quiero que sepan ustedes Que yo soy una persona Súper sincera Soy una persona Y él ya tenía el discurso montado Y cuando le dijo Marta Flitz Que esto no lo podía decir En ningún momento Del concurso No hoy ni mañana Y que lo podía contar el miércoles No Que no lo podía contar En ningún momento A este señor Se le ha venido abajo La película mental De que bien voy a quedar yo De cara a mis compañeros Que he sacrificado El amor de mi vida Para que ellos tengan 25 mil euros En la hucha Y voy a quedar como un dios Cariño mío No eres el primero Que lo ha hecho Ahora empieza a maquinar Si eso ha pasado Con otras personas Que tampoco lo han hecho Y también se han tenido Que callar Y le han dicho Como se te vaya de la lengua El temita Descontamos 25 mil euros Y aquí pan pan Al vino vino Y por el culo Así que nene Yo que tú lo largo Bueno La hermana de Pilar dice Pues si tanto quería Mi hermana Yo lo siento Pero por amor Si lo hago Que luego Se van a la calle Pues se van a la calle Pero también habrán dejado A los otros Sin 25 mil euros Pero si de verdad La quiere tanto Y si de verdad Para él Es tan importante Que mi hermana Viviera su sueño La hubiera repescado Yo le digo una cosa Si se llega a gastar Si se llega a gastar los 25 mil euros Y repesca a Pilar Pilar no puede ser nominada Ellos hubieran ido a por Twingo Por gastarse el dinero Y él hubiera salido Y Pilar hubiera seguido Su concurso Y quizás hubiéramos conocido A otra Pilar diferente Las cosas podrían haber dado Un giro muy interesante Esta noche Pero como los concursantes No se mojan Pues no hay dinero Bueno Lo único que se ha mojado Ales la verdad Bueno Les ponen en los vídeos A Pilar De como Twingo Básicamente decía Que no se iba a morir Si ella salía de la casa Que el concurso de Pilar Pues bueno Que si llegó a su fin Pues llegaría a su fin Que escúchame Que ella no es mi novia Que es que nos hemos conocido Tres semanas Como quitando la importancia Y luego hablando bien De la que había dejado Por Pilar Que Carmen es La Carmen es la novia Que tenía afuera El Luitingo Es una niña muy buena Yo la bonda de la gente Yo no sé Porque luego mi padre Me dice de irnos Un mes a Barcelona Y me voy Chico Y dice Pilar Pilar lo justificó Y dice Ay pero yo a él Le digo las mismas cosas Si también te vas a ir Un mes a Barcelona A cantar Pilar Que vas a cantar En el karaoke Vas a ir a cantar Que vas a cantar Hermosedades Porque hija mía Ya no contarás tú Que le has dicho tú En plan si te vas a un reality Ustedes querían Que el otro día Vi el meme No me acuerdo Que lo hizo en Twitter A la isla de las tentaciones Que nos vemos venir Que son muchos años Aquí comentando la televisión En fin Y la hermana Una vez más Pone en su sitio A Luitingo Diciéndole A la hermana Lo que hay Creo que este chico No se ha sacrificado por ti Creo que este chico No te ha valorado Y creo sinceramente Que no ha estado a la altura Y luego te tengo que decir Los nominados De esta semana Que son Jessica Javi Albert Gustavo Susana Y Zeus Sé que muchos De ustedes Van a querer Echar a Zeus O Susana Porque me lo veo venir Pero creo que ya le llegó La hora a Gustavo Porque mira Zeus y Susana Tienen una carpeta Alex tú eres el anticarpeta Pero Susana tiene un mood De drama Ahora con Albert Y con Laura De enemistad abierto Más interesante Que la carpeta Zeus Pues me gustaría ver Hasta donde llega Como perrito faldero Albert Tiene la trama abierta Ahora Que si Michael Que si Javi Jessica A mi No me desagrada nada Entonces tampoco Alex pero es que es un Yo que veo el 24 horas A veces la veo mojarse En determinados temas Y a mi en lo particular No me aburre Cada uno que vota Quien le da las ganas Claro Y Albert pues por supuesto Que no lo voy a votar Para que se vaya Porque es que me está dando La vida en el 24 horas Señoras y señores Eso es lo que ha pasado En la gala del jueves De Gran Hermano Espero que les haya gustado Este video Si es así Déjamelo saber con un buen like Dime a quien vas a votar Para que se vaya a su casa Y ya te digo yo Que yo voy a votar Para que se vaya a Gustavo Me dijeron A Gustavo Vamos a tener otra oportunidad De echarlo Pues ha llegado esa oportunidad Gente Lo siento Es que ya Yo necesito descansar Ya del bien que dimos De este señor Que es que no puedo Es que es verlo Y parece que estoy viendo La película del séptimo sello Cuando el hombre moribundo Juega al ajedrez con el diablo No No A mi esta doble moral No me gusta Prefiero una Susana intensa Prefiero un Seula Me culo Prefiero un Albert La McQueen Prefiero Una Jessica Que va por ahí Prefiero todo eso Prefiero un Javi Por supuesto Gente que ha acabado Se ha gustado Son las 2 y 10 de la mañana He terminado de grabar el vídeo Y he quedado sin voz Miren como me he quedado La verdad Me merezco un señor like Eso ha sido todo Señores y señores Espero que les haya gustado Y nos vemos muy prontito En un siguiente vídeo Chao Maldad Rencor Avericia Desten